¿Qué es la vulvodinia? Uno, porque no tenemos estadísticas confiables en las instituciones de salud. No somos lo suficientemente cautos para tenerlas. Y la otra razón es que las que vemos son la punta del iceberg. Es decir, la mujer que decide acudir al médico son muy pocas. Es decir, la mayor parte de ellas se la viven tomando o poniéndose remedios de las amigas y realmente les da pena ir al médico. O el mismo marido no las deja ir al médico. En fin, una serie de situaciones. Y en ese sentido, reitero, por eso no sabemos con exactitud cuál sería la frecuencia total de la vulvodinia. Pero puedo darles un esquema general diciéndoles que la vulvodinia, reitero, se presenta más comúnmente en mujeres después de los 35 años y en la etapa perimenopáusica. Pero también se puede presentar, son dos picos de frecuencia, cuando se inicia la vida sexual activa. Relacionada, reitero, con la presencia de traumatismo por el coito o incluso por infecciones de transmisión sexual.